Hola, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Alove vamos a hacer una lectura de almas gemelas y almas gemelas llama. Vamos a ver qué está pasando con las energías del divino masculino, qué sucede, qué acciones va a tomar y qué mensaje tiene para ti. Estas relaciones son complicadas, son relaciones difíciles de llevar y también son de mucho aprendizaje y crecimiento. Si estás en una relación de estas, es posible que te sientas perdido, que no sepas qué pasos dar y que no sepas qué esperar porque ha habido muchos contratiempos. También te hace dudar de ti mismo en tu capacidad de poder salir adelante porque siempre te llega esta persona a la mente. Cuando estás en proceso de un despertar o esta persona detonada o algo en ti, empiezas a ver números consecutivos. No solo es el pensar obsesionadamente en alguien, sino que empiezas a cambiar. Hay muchas cosas que empiezan a llegarte para que cambies internamente. Si no hay un cambio interno, las cosas no funcionan, no se mueven y no se realizan. Porque el punto de relaciones de almas gemelas llama es crecer y poder tener una misión de vida juntos. Para algunos no necesariamente tiene que ser que vayan a trabajar espiritualidad, para otros sí. Para algunos son simplemente dejar karmas de vidas pasadas y poder tener una unión para que tu alma evolucione. Vamos a ver, sin más preámbulos, las energías que tiene el divino masculino, que es regularmente el que huye, sin importar el sexo de la persona, porque energías tenemos todos. Vamos a ver la persona que te interesa, la persona por la cual estás viendo esta lectura, cuáles son las energías de esta persona, acciones a tomar o que puedes esperar. Espero que esta lectura te llegue, te guíe y te sirva de alguna forma u otra. Gracias por estar aquí, muchas bendiciones. Si no nos sigues, por favor síguenos, deja tu comentario y también dale un like al video. Para mis seguidores, muchísimas gracias por siempre estar ahí y muchísimas gracias por el apoyo. Siempre vamos, la mayoría de las veces, a los videos cuando están programados para ir en vivo en el chat y respondemos preguntas al azar a personas que las hagan para ayudar, para ayudar en estos momentos fuertes en cuanto a este tipo de relaciones. ¿Qué sucede con el divino masculino? Tiene energías de protección, energías de protección contra la envidia. Es posible que se sienta culpable. Esta persona puede ser que tenga una niña o tenga hijos y veo dos mujeres. Una persona tiene el pelo rizado y una persona es más oscura que otra. Veo un ataque verbal o una discusión. Este divino masculino está teniendo una oportunidad de dar un gran paso. A esta persona también le llegó una oportunidad de trabajo importante. Está preocupado y le piden que no se preocupe, que van a venir avances. Hay algo inconcluso entre el divino masculino y la divina femenina, lo que indica que si están en comunicación cero, la comunicación viene. Porque puede ser que haya la sensación de que haya pasado mucho tiempo o que no va para ningún lado. Y esta persona va a dar un paso que va a hacer cambiar la divina femenina de esa perspectiva. Veo que es una persona que está atada, como si pudiera, no pudiera tomar una decisión o tiene algún tipo de problema que siente que no puede resolver. También es posible que tenga un gran compromiso. Veo que protege una familia o una situación familiar. Es posible también que haya tenido un problema con su figura materna. Veo que ha sido víctima de envidia. Para alguno de ustedes puede ser un caso aislado que alguien envidiaba su hogar y causó una separación. Una tercera persona se inmiscuyó como en el hogar de alguien. Porque veo que esta persona fue separada de lo que amaba. Se siente culpable porque ama a la divina femenina. Y tiene muchas cargas. Esta persona tiene responsabilidad. Veo hijos. También deudas. Aquí veo que ha pasado por algún tipo de tristeza o depresión. Va a tener la oportunidad de avanzar. Veo una mudanza. También va a encontrar la paz. Esta persona va a pasar por un despertar del alma espiritual. Y va a dar un gran paso. Veo que hay algo inconcluso entre la divina femenina y el divino masculino. Hay distancia entre ambos. También veo que hay personas en contra o situaciones en contra. El divino masculino y la divina femenina añoran estar juntos o tener estabilidad. Pero este divino masculino es como que lo han distraído o realmente lo han alejado de su divina femenina. Aquí veo que está la expectativa para entregarse al amor. Veo que piensa mucho en la divina femenina. Tiene esperanzas pero se mantiene como reservada esta persona. Sabe que la divina femenina le espera o lo presiente. Siente su presencia, escucho. Veo que hay alguien que está enfermo en la familia del divino masculino. También hay un asunto que está resolviendo con algo que tiene que ver con bienes familiares. Veo que va a comunicarse con la divina femenina. El divino masculino puede ser que haya conocido la divina femenina hace mucho tiempo. La fecha de cuatro años parece que es importante para alguno de ustedes. Veo que está en periodo de reflexión. Veo como si ignorara la divina femenina pero no veo que lo haga a propósito. Siente que le espían, el divino masculino. Siente amor por la divina femenina y siente que la divina femenina es una persona que da mucho. Puede ser que tenga personas que dependan de él. Puede ser tres personas, dos hijos y una pareja. O puede ser una familia de una madre y hermanos o cosas como esas. Hay responsabilidades a cargo de esta persona. Hay algo como karmático con este divino masculino. Lo cual es normal porque tiene que superar algo. Algún tipo de situación también donde tiene que cambiar un comportamiento personal. Veo que hubo un rechazo aquí. Le rompió el corazón a la divina femenina. Y esto le ha pesado bastante. También piensa que la divina femenina le va a rechazar o tiene miedo de que eso suceda. Veo que va a haber algún tipo de situación donde el divino masculino va a querer luchar por el amor de la divina femenina. Lo cual es bueno. Siente mucha pasión y deseo por la divina femenina. Tiene una gran química con la divina femenina. Es como algo que aunque pasen años. Eso quiere decir que hay años que se espera cuando me dicen aunque pasen años. Se siente lo mismo. Como aunque pasen un largo tiempo, cada vez que se ven o cada vez que entran en contacto sienten lo mismo. Aquí veo que quiere un nuevo comienzo con la divina femenina. Está pasando por un proceso de un despertar del alma de esta persona. Quiere ser una mejor persona por la divina femenina. Ha habido muchos problemas y argumentos y conflictos donde está el divino masculino. Puede ser que tenga desacuerdos con alguien. Ha habido decepciones y secretos también, cosas que han salido a la luz. Quiere comenzar de nuevo o recomenzar de nuevo con la divina femenina. Siente como que esto es destinado. Como que no puede huir más de sus emociones. Está tratando de tomar las cosas despacio para no como, parece que hay algo que no quiere arruinar o quiere hacer las cosas bien. Está aceptando como que todo pasa por una razón y está llegando un despertar donde se está dando cuenta de que esta relación no es coincidencia. Y que nada de lo que ha pasado es coincidencia. Sabe que este es su verdadero amor y es parte de su vida. Tiene que cuidarse a sí mismo. También hay cosas que tiene que cambiar de sí mismo el divino masculino. Y está tratando de ver si puede confiar en su corazón o si se está engañando a sí mismo. Tiene dudas, lo cual es normal en una relación tan intensa. La mayoría de las veces el divino masculino huye de la relación. Confía en la divina femenina. Pero necesita seguridad de que todo va a estar bien. También de que no es algo efímero. De que no va a dejar algún tipo de seguridad para luego que algo fracase. Extraña ver a la divina femenina. Está resolviendo un problema financiero. Puede ser que tenga deudas o algún tipo de compromiso. Tiene un compromiso, cargas y responsabilidades. No está estable. No sabe qué es lo que pasa ni entiende el porqué de las cosas. ¿Por qué pasa esto? No entiende por qué la divina femenina le ama. Siente que no es merecedor de amor. Tiene que curar sus heridas. Esta persona tiene muchas heridas de situaciones pasadas. También como inseguridades personales. Se pregunta qué tan lejos va a ir esto. Y si va a poder olvidar algún día la divina femenina. No ha podido hacerlo y se siente frustrado. Otra vez recalcan. Tengo mucho miedo de que me rechaces. Como de estar equivocado. Quiere verle de nuevo. Extraña verle. Espera volver a verle otra vez. Sintió en el pasado que debió dejar ir a la divina femenina. Pero se equivocó. Culpó. Para alguna de ustedes hubo un problema. Una decepción. Algo se descubrió. Una discusión. Y como que le puso la carga a la divina femenina. No tomó responsabilidad. Todo le recuerda a la divina femenina. Siente como que no están separados. Porque la siente la presencia de la divina femenina. Hay cosas que quisiera cambiar y que no puede. Siente que vale la pena esperar por esto. Hay algo que tiene que ver con matrimonio en medio o con matrimonio que tiene que resolverse. El divino masculino tiene que soltar una persona o situación. El divino masculino va a hacer una oferta. Está enfocado en su carrera o en algo que perdió. Puede ser que alguno de ustedes, el divino masculino, haya perdido su trabajo. El divino masculino siente que piensa demasiado en la divina femenina. Quiere saber cómo va a arreglar las cosas o en dónde esto va a parar. Le da señales mixtas. Puede ser como que vaya y venga o como que sea inestable. El divino masculino escucha como que hay mucha gente opinando o hay personas metiéndose. Lamenta mucho haberse alejado. Siente como que le quedó corta la relación. Como que no fue lo suficientemente como para luchar por lo que amaba. Siente que la divina femenina es una persona con el espíritu libre. Está enfocándose en productividad. Y hay límites ahora mismo, limitaciones o cosas como que nos están dando entre ambos. El divino masculino siente sentimientos muy profundos. Ha pasado un largo tiempo y hay una situación que debe ser estable. Esta persona tiene muchas cargas por situaciones abusivas del pasado. También por algún tipo de culpa que tiene. Veo que el destino va a encargarse de unir a la pareja. El divino masculino sabe que le rompió el corazón a la divina femenina. Espía a la divina femenina en los medios sociales. Esta persona que corre y lamenta haberlo hecho también tiene codependencia. Va a resurgir como el ave fénix. Esta persona va también a reaparecer. Veo que para alguna de ustedes hay algo que tiene que ver con una situación oficial, con algo de la ley o con una situación en el army. Veo que vienen cambios en la vida del divino masculino. Esta persona está desesperada y quiere unirse con su divina femenina. El divino masculino está tratando de fluir. Se siente un poco nervioso, con cargas. Y siente que siempre se abotega la relación. Pero el amor y la lealtad siempre están ahí. Ve a la divina femenina como mejor amiga por alguna razón. Aquí veo una situación donde está tratando de encontrar paz. Ve a la divina femenina como una persona amorosa o una figura femenina amorosa. Se siente víctima de la circunstancia como si no pudiera resolver algo, pero está creciendo espiritualmente. Está tomando energía para poder ejecutar algún tipo de plan o para cambiar algo. Y veo que está pasando por una gran transformación espiritual. El divino masculino está tratando de avanzar. Se siente solo. Los ángeles y arcángeles están propulsando el valor para que este cambio llegue. Aquí veo que viene un nuevo comienzo. Está liberando su espíritu. Y esta persona, su intuición le está como llegando, pero tiene confusión todavía emocional. El divino masculino va a resurgir como el ave fénix. Otra vez lo mencionan. Parece que es una persona que tocó fondo o que algo malo le pasó. Veo que ha tenido que tener paciencia. Las señales le indican mucho hacia la divina femenina que está triste por él. También hay una situación donde está tratando de descubrir qué sentido tiene su vida. Puede ser una persona que haya estado cabizbaja. Veo que hay una situación familiar como que le presiona. Hay tentación de buscar a la divina femenina, de estar con la divina femenina. Escucho de amar a la divina femenina. Aquí veo que hay una situación donde esta persona fue abandonado por uno de sus padres o hubo un problema o una manipulación de parte de uno de sus padres. Esta persona va a empezar a renacer. Quiere resolver un conflicto con la divina femenina y encontrar paz. El divino masculino está en energía del divino masculino, lo cual es bueno. Veo que se va a lanzar hacia un nuevo comienzo. Hay distancia para alguno de ustedes. Puede ser de país, ciudad o simplemente distancia emocional. Donde hubo como alguien que se volvió frío y distante. Veo una conversación que va a suceder entre ambos. El divino masculino está pasando por momentos donde va a encontrar paz. Está en una transformación. Esta persona está en un despertar del alma y va a tener determinación de avance. Va a sacrificar algo. Esto quiere decir que si está en algún tipo de situación de matrimonio o le tiene miedo a matrimonio, eso se va a resolver. Veo que va a encontrar balance personal. Y también va a sentirse más satisfecho con la decisión que toma. Viene una propuesta que va a alegrar mucho y va a ser apoyada por el universo del divino masculino. Para alguno de ustedes hay alguien que tiene como un tono de piel más oscuro o hay diferencias de etnicidad o de países o algo así. Veo que viene un regalo de parte del divino masculino. Está controlado por una situación, ya sea una adicción, una codependencia, una persona en particular o algo que siente que no puede resolver o limitaciones de transportación. Hay una conexión de muchas vidas pasadas con la divina femenina. Aquí veo que hay alguien que tiene el pelo oscuro. También veo otra persona como detrás del divino masculino que está frío y distante. Esta persona también está muy analítica. Está creciendo espiritualmente. Veo que está dejando detrás karmas. Esta situación le dio a entender a la divina femenina en el pasado que era algo solamente divertido, como que la relación no iba a progresar o prosperar. Veo que hay una situación de dinero que le preocupa lo que vimos previamente. Esta persona se está liberando. Veo que se va a comunicar con la divina femenina. Se va a sorprender la divina femenina porque ha estado frío y distante. Y esta persona va a hacer un viaje por carrera o va a hacer un cambio en su carrera. Aquí veo mucho control. Puede ser que haya habido varias promesas que no ha podido cumplir. O algo que siempre como que salía mal, no como estaba planeado. El divino masculino va a encontrar como la forma de abrirse puerta. También va a expresarse. Veo que hay una situación donde va a resolver problemas que tiene que ver con familia. Va a tener una estrategia para volver. Me dicen resucitar, pero es como volver. ¿Qué energía directa tiene el divino masculino? Energías de miedos, temores. Y energías de que puede ser que le hayan hecho algún tipo de daño energético. Hay algo que tiene que ver con religión, matrimonio y pesadez. Y cosas que se han hecho bajo la luna o en la oscuridad para retener o manipular a esta persona. También puede ser que haya una situación muy karmática que esta persona tenga que aprender, crecer y aprender a soltar. Recuerden que karmas no quiere decir que la otra persona necesariamente sea mala. Aunque vamos a mirar ese punto de vista. A veces somos karmas de alguien y alguien es el karma nuestro, como viceversa. Aquí veo que viene una propuesta del divino masculino. Esta persona sobrepiensa mucho y trata de manejar sus emociones. Trata de dormir sus pasiones, pero se va a desesperar. Hay algo muy karmático, muy tóxico en el ambiente. Aquí veo que va a avanzar o está pensando hacerlo. Está teniendo paciencia. Veo que hay una situación donde el miedo a perder algo le agobia. Pero va a tomar la decisión, parece de dejar o terminar algo. ¿Qué sentimientos tiene el divino masculino por la divina femenina? Sentimientos de comunicarse, de avanzar, de ir a verlo. De reunirse, de reconciliarse o de reencontrarse. De vencer las barreras y los problemas que hay en medio. De derribar las resistencias que hay en algún tipo de compromiso, matrimonio o responsabilidad. De salir de donde se siente atrapado. De salir de engaños. Hay alguien como que engaña y miente. También puede ser que esta persona haya tenido un triángulo amoroso. ¿Qué acciones va a tomar? Aquí veo que está en espera. Esta persona puede ser que se esté recuperando de algo. Va a derribar algo. Se va a alejar o tomar una decisión. Está esperando como el tiempo correcto para derribar algo tóxico. O un temor puede ser que tenga. Y veo que hay pleito de por medio. O hay un problema de por medio. O alguien le hace argumentos. O le tiene miedo de fracasar. Yo veo que comunicación va a haber en las acciones. Y veo que pasión hay en las acciones. Una reconciliación. ¿Qué ofrecen esa reconciliación dejando esto tóxico? Trabajar en la relación. Recompensar el tiempo perdido. La pérdida. Los años te esperan. Curar el corazón roto. Puede ser formar una familia. Hay algo que tiene que ver con ofrecer más que migajas. Esta persona no ofrecía mucho antes. ¿Qué acciones tiene que tomar la divina femenina? Ser independiente. Enfocarse en sí misma. Sobrepasar el momento de espera. Porque está en contacto cero. O pasando por otra transformación. Recibir la disculpa que viene. Pero exigir o pedir que venga algo sólido y serio. Para que haya una unión. Aquí veo que hay soledad en el divino masculino. Está aprendiendo una lección de vida. Con su alma gemela llama. Vienen bendiciones. ¿Qué tiempo puede esperar? ¿Qué debemos saber acerca de tiempos? Veo que el divino masculino va con mucha precaución. Y veo que ha pasado un largo tiempo. Para algunos de ustedes va a haber una unión en seis meses. Para otro en 18. En una semana va a haber una comunicación importante. O puede ser que esta persona haga un movimiento de saludo. O le dé un like a algo. O se sepa algo de esta persona. Como que va a recibir la divina femenina una comunicación. El divino masculino quiere ser asertivo. Para tener éxito. En unas cuantas semanas. Sé que pasa de una semana a dos. La decisión está de parte del libre abendrío de esta persona. Pero tiene luz verde para inicializar en el avance del amor. Muchísimas gracias. Muchísimas bendiciones. Yo espero que esta lectura te sirva de una forma u otra. Me gusta mucho el desenvolvimiento de esta persona. A pesar de que hay muchas cargas en su vida. Es alguien como que va a querer salir de algún tipo de gran control. Esta persona puede ser que haya sido manipulada o algo así. O se sienta con mucho peso encima. Por favor dale me gusta. Comparte. Suscríbete. Deja tu comentario. Y si tú sabes de alguien que está pasando por estas situaciones. Por favor compártelo con esa persona. Bendiciones. Bye bye. Bendiciones. 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 Bendiciones.